Ya le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso le digo chuchu, pamela 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 chuchu Por eso yo le digo chuchu, váme la chutu, váme la tutu Ay, páramela, páramela, como yo tengo la playa, mami, tú tienes que verla Tú y yo tenemos amor de que estaba en mi escuela A los 18 fui yo que quité la tela Te gusta que te desmanazo, duro y fuerte con la fuerza de tegaso DJ Emanuel Caraudio Desplégale los brazos, no te va a buscar un caso A ella le fascina que le caigan a tablazo Despegale los brazos, no te vas a buscar caso A ella le fascina que le caigan a tablazo Por favor no te vayas Pamela Antes de irte chuchú Pamela chuchú, Pamela chuchú Pamela chuchú, Pamela chuchú Pamela chuchú, Pamela chuchú Pamela chuchú DJ Emanuel Caraudio Pamela chuchú, Pamela chuchú A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo chuchu, pamela el tren No le gustan los carros en la carretera Por eso yo le digo chuchu, pamela chuchu, pamela tutu Pamela tutu, pamela tutu, pamela tutu, pamela tutu Pamela tutu, pamela tutu, pamela tutu, pamela tutu Espérate, no, braves, yo quiero chequear Si lo mismo tuyo acaba y nos bañamos en la playa Lo hicimos en la toalla, llegan los poligomes No encuentran en Guayagüeya, me encanta Chupacaña Hasta con la gaña, vamos a tirarle el muro Que el bajo boca lo daña, si ella respira el wiki y la champaña me dan una tabana que la habitan bien paña Diablo, que abusadora, eso tintao lo chupo una piradora Eso tintao lo chupo una piradora Eso tintao lo chupo una piradora Por favor no te vayas Pamela antes de irte chuchu Pamela chuchu, Pamela chuchu, Pamela tutu Pamela tutu, Pamela tutu, Pamela tutu Pamela chuchu, Pamela tutu, Pamela tutu DJ Emanuel Caraudio A ella le gusta el tren, no le gustan los carros en la carretera, por eso yo le digo chuchu, Pamela 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 Chuchu.